Colocar obstaculos en la habilidad nos ayuda a dificultar la movilidad del jugador Haciendo que el nivel sea mas dificil y que se juegue mas veces Entonces veran Bueno les voy a explicar uno por uno que son todas estas cosas que ven aqui en la herramienta de figuras Lo primero Este se ve cuando ya la figura es colocada pero se ve un menudo diferente al tratar de colocar una figura Aqui tenemos la opcion de colocar un circulo, un triangulo y un cuadrado o un rectangulo Esto es si mas no me equivoco es la altura No me equivoco es la anchura Y esto si es la altura, esta es la rotacion Recuerden que cada vez que cambiemos los valores le tenemos que dar enter para que se aplique Esto tambien se puede hacer con presionando Z y X Y si presionamos Shift y Z y X este se ve mas rapido Tambien sirve presionando W Y B S Y B A Y D Y D Entonces Esto Este es el color del relleno del cuadrado Negro Y este es el contorno del cuadrado Es el contorno del cuadrado Aquí hay mas colores Y se pueden hasta agregar Este es la opacidad o la visibilidad Que si se coloca entre mas mas pequeño menos se puede ver la visibilidad y entre mas fuerte Normal Y la Este es interactivo Que Osea es decir que el jugador O cualquier cosa colisiona con esto pues simplemente no Simplemente nada No sirve para nada Es como si fuera fondo O no existiera Si Si desactivamos Si Si Quitamos esta casilla Automaticamente Se Se Pone esta Ya que Si Si se deja Sin ser interactivo Eh No se puede caer ni mover sino simplemente se va a quedar fijo Eh Si Desmarcamos esta Se puede Se puede hacer esto ya Si Se mueve Se mueve El jugador lo puede mover Eh Cualquier Eh Figura Se puede mover Cualquier cosa Por ejemplo Esto Y Entonces Entonces Esto Eh Es cuando Solo se activar Es decir La colocamos aquí Y esta activado para que se caiga pero no se cae porque tu tienes que tocarlo Ahora Ahora ahí si se cae Y sigues Eh Y la Eso Eh El que sabe leer inglés pues ya sabe para que funciona pero entonces yo le voy a dar una pequeña explicación rápida Eh Eh Con este Estando ahí En uno Ahí Uno Colisiona con todo Es decir cualquier cosa Cualquier cosa Colisiona con todo Si 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 colocamos en el dos colisiona con todo Menos Con el jugador Y puedes pasar derechos Es como Si no No la No la tocas La tercera Es No 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 choca con nada Ni con las figuras Ni con Absolutamente nada Y la cuarta Es que Colisiona con todo Excepto Las Los otros La verdad no se No se que dice aquí Colisiona con todo excepto Con 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 la misma colision de ellos Creo que es eso No se no entiendo A ver Quitemos esto Ajá ve Eh La misma Es por ejemplo Si Hay dos Dos objetos que tienen La colision numero 4 O el choque numero 4 Ellos no se van a tocar Eh Eso fue Casi todo Bueno si eso fue todo Ya Voy a explicarle tan solo una cosa mas Este como hacer O porque A veces no No podemos hacer un grupo Agrupar Dos Si Eh Les voy a explicar esto Para agrupar Una Dos figuras Ambas tienen que estar Sin Para moverse Libremente Y le vamos a dar En un grupo Si no quieren que se mueva Pues simplemente le colocan De estos En En todos los lugares En todos los lugares Y pues Si ven No se mueve Esta estático Pero no Pueden hacer que algo Que se quede fijo En Se mueva Ahora tienen que hacerlo En todos los lugares Que se puedan mover Porque si no Puede pasar Pasar esto Que da vueltas Porque en realidad Esa Esta 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 herramienta Esa herramienta En realidad Se encarga Para que Eh La figura Se pueda mover Desde un punto Anclado Así que Eso fue todo el tutorial Si les gusto No entendieron algo Denle en me gusta Si no entendieron algo Comentenlo Yo voy con mucho gusto Voy a responder Su duda Si 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 les gusto Si les sirvio Eh Denle en me gusta Si quieren que le explique algo En otro video también Eh Eso fue todo Adios